hola amigos y amigas soy Gaby Sonis rapera de Paraná y hoy me sumo a este programa que habla de salud para reflexionar un poco sobre lo que aprendimos y también para construir siempre para adelante así que bueno vamos con un rap que sea de conciencia y que sea para avanzar siempre para avanzar yo acá desde casa y lavándonos las manos siempre así que bueno arranquemos usemos el rap para comunicar para poder largar lo que nos hace mal por fuera y también por dentro compartir con otros nuestros pensamientos del cuidado personal y de quienes nos rodea allá afuera hay una pandemia que nos noquea no sé si es inventado o es una guerra el coronavirus aniquila y no se encierra en nuestro territorio una epidemia histórica el dengue se traslada de ciudad en ciudad porque es nuestra realidad y se vive con verdad la salud va a mantener viva a la humanidad nuestra salud nuestra realidad mantener viva a toda la humanidad no dejemos a las pestes triunfar intentemos vivir y que sea de verdad entonces les propongo pensar en nuestras vidas en nuestras familias en amigos y amigas porque hoy es esto y mañana es otra cosa entendamos que la vida no es siempre color de rosa es fulera pero también se pone hermosa en nuestra existencia es súper poderosa tomar decisiones sobre algunas cosas y te digo que la prevención es la más virtuosa se dice que es mejor prevenir que curar y ni te digo si se trata de algo que nos pueden matar nosotros vamos a construir para avanzar y el que no quiera sumarse se va a ir quedando atrás construir para avanzar no queremos tener que curar sumate no te quedes atrás luchando siempre vamos a ir por más atención con el contagio y la propagación los bichos entran en el cuerpo y también en el corazón en el espíritu en el alma y la emoción y el mayor aprendizaje es ponernos en acción cuídate, cuídalo, cuídala, cuidémonos, lávate las manos, quédate en casa con reflexión siempre habrá asistencia si vivimos con conciencia no vale la indiferencia y mucho menos la violencia la salud de todos nos puede salvar porque además de vivir nos merecemos disfrutar así que che nos podemos salvar vivamos juntos para poder disfrutar la Gaby sí está acá rapeando siempre con un mensaje comunicando gracias a ustedes que están escuchando porque juntos vamos a ir avanzando muchísimas gracias, los quiero mucho, las quiero mucho y espero que estos mensajes sirvan siempre para crecer, para construir y para estar unidos siempre gracias a ustedes